Nos encontramos desde el proyecto residencial Villa de San Martín, ubicado en carretera Masaya, kilómetro 13.2, 2.8 kilómetros al sureste. Este proyecto cuenta con excelentes ambientes y sobre todo un microclima de montaña. Garita de seguridad, cámaras de seguridad, guarda de seguridad, necesita su cédula de identidad para poder acceder al proyecto. El modelo Cedro es una vivienda residencial de 101 metros cuadrados de construcción en un terreno que va de 280 baras cuadradas a 300 baras cuadradas. La asesora de venta, les voy a compartir el número de WhatsApp para que puedan hacer consultas sobre el crédito, el financiamiento disponible con los bancos. Si quiere un catálogo, ellos se lo envían con las medidas y todo lo que ofrece. Está ubicado en la comunidad Leonel Reynosa, en el municipio de Ticuantepe, Managua, en carretera Masaya. Si lo va a buscar en Google Maps, puede buscarlo como residencial Villa San Martín Leonel Reynosa Comunidad. Ofrece, como les decíamos, calles adoquinadas, lo que es amplia áreas verdes, iluminación en calle y cuenta con plantas de tratamiento de aguas residuales. Una excelente seguridad. Son viviendas de mampostería reforzada, excelentes diseños. Les voy a mostrar la vivienda en su interior y sobre todo también van a ver la terraza, la hermosa cocina que tiene y cuenta con parques, parques para hacer ejercicio, parques infantiles, cancha de juego y también cuenta con un área para hacer cumpleaños, preaños, bautizos, bodas, eventos privados de los residentes. Pueden ver las habitaciones, pueden ver lo que es el piso, el cielo raso, las ventanas corredizas, las puertas. Este es el cuarto principal. Amplio y sobre todo es un microclima de montaña que cuando ustedes conozcan esta zona se van a enamorar. Esto es Ticuantepe, uno de los mejores climas para vivir en Lichalapa. El modelo cedro ofrece un área de construcción de 101 metros cuadrados en el cual se dividen en tres cuartos, dos baños, uno en el cuarto principal, área de sala, cocina, comedor, terraza y sobre todo unas hermosas vistas hacia el vecindario. La vivienda es de mampostería reforzada con excelentes acabados, piso de porcelanato, pueden ver los excelentes baños y cómo están decorados. Todo sumamente revisado antes de ser entregada la vivienda. Les comparto el número de WhatsApp de la asesora de venta para consulta sobre el crédito, el financiamiento disponible y sobre todo agendar una visita. Si usted desea venir a conocer lo que es la casa modelo, le invitamos a hacerlo vía WhatsApp para que la persona le agende una cita y lo reciba para mostrarle lo que es todo el proyecto residencial y la casa modelo cedro. Los precios van desde 68 mil dólares en este modelo y como les decíamos, es un terreno típico de 280 barras cuadradas a 300 barras cuadradas. Este proyecto residencial ofrece una de las mejores opciones del mercado para invertir en su vivienda en Nicaragua. Son 101 metros cuadrados de construcción, está dentro de una de las mejores zonas de alta pluvialía de carretera a Masaya. Ofrece un excelente microclima de montaña. Área verde, sobre todo también para hacer ejercicios, caminar y la seguridad es primordial en este lugar. Muro en todo el proyecto residencial, guarda las 24 horas del día y solo cuenta con una caseta de control de acceso, o sea, una salida y una sola entrada. Ofrece excelentes acabados, baños con lavamanos, puestos con muebles de melamina, top de granito, azulejo, a nivel de ducha. Una excelente opción también para lo que es hacer una piscina, desarrollar su propio muro perimetral y tener mucha más privacidad. Como les decíamos, es una de las mejores opciones para invertir en vivienda. Anteriormente les mostramos viviendas de menos metros cuadrados. Hoy usted está viendo una vivienda de 101 metros cuadrados de construcción. Ofrece puertas corredizas en el área de terrazas y sobre todo está techada. También puede agregar un espacio para lo que es un jardín propio y tiene también dos áreas para vehículos. En el área de cocina, igual manera, usted está viendo lo que es muebles de melamina y top de granito. Súper amplio para que usted desarrolle las mejores comidas típicas nicaragüenses. Cuenta con un área de lavado, espacio para lavadora y sobre todo lo que es un pequeño lavandero. Toda la vivienda se construye con todas las normas de calidad. Les vamos a mostrar un pequeño recorrido en los lotes que están disponibles. Ya cuenta con todos los servicios básicos como es agua, servicio de energía, internet, cable, teléfono y hay una excelente recepción celular en la zona. Pueden ver que están los lotes disponibles. En la primera fase ya hay viviendas ya construidas y habitadas y sobre todo las hermosas montañas de Ticuantepe que tiene de fondo. Ya saben, Villa de San Martín ubicado en kilómetro 13.2, carretera Masaya 2.8 kilómetros al sureste. Espero les esté gustando el nuevo contenido de proyectos residenciales que les traemos en carretera Masaya y Managua. Ya saben, pueden hacer todo tipo de consultas sobre precios, financiamiento y los requisitos para aplicar a este modelo de vivienda en Villa de San Martín. Los invito a suscribirse a Canal Nicaragua, activar las campanitas de las notificaciones y sobre todo compartir el contenido con las personas interesadas en el extranjero que deseen tener una vivienda propia, una vivienda amplia, tres cuartos, dos baños y excelente área de cocina, sala, comedor, terraza. Pueden ver el ambiente. Les estamos haciendo unas pequeñas grabaciones. Es un residencial bastante seguro, amplio y sobre todo también excelente plus valía por estar en una de las mejores zonas de carretera a Masaya. Esa es la garita de seguridad que todo vehículo se tiene que detener y presentar identificación. Hasta la próxima. Hasta la próxima.